Este fue el momento en el que un hombre armado robó en un salón de belleza ubicado en el sector de Reserva Cardales. Los hechos sucedieron alrededor de las 8 de la noche de este jueves. El asaltante ingresó al establecimiento y utilizando un arma de fuego intimidó a las personas presentes. En la rápida acción, al ver que no lograba encontrar el dinero que buscaba, terminó llevándose un teléfono celular. En el video por las cámaras de seguridad del lugar se observa claramente al delincuente cometiendo el robo. Con estas imágenes y las fotografías del asaltante, se espera que el delincuente sea identificado y dar con su captura. La comunidad se encuentra en alerta mientras se adelantan las investigaciones.